Habían, nos dejaron respirar tres años y ahora este año empezó de vuelta. ¿Cómo fue el robo de hoy? Y el robo de hoy entraron dos personas, o sea, primero entró uno, o sea, bien, a cara limpia, joven de veintipico de año, a hacer una carga virtual. Y bueno, mi compañera le anota, no, él lo anotó al número, de un 011 como de Buenos Aires. Y bueno, cuando le iba a hacer la carga virtual, saca el arma, que era un robo, que era un asalto. Y bueno, y viene el otro, que yo, me agarra de los hombros, yo estaba del otro lado del mostrador, estaba atendiendo a una persona, había dos clientas. Y bueno, entonces me agarra de los hombros y yo lo miro, me dice, no me mires, vamos para atrás. Y bueno, entonces ahí me di cuenta que era un robo, no me dijo nada y no me dejaba que lo miraran. Nos llevó a todos para atrás, a la otra chica, a las dos clientas y a mí. Y bueno, cuando llegamos atrás me dice, bueno, vos volvé y nos das la plata. Entonces yo volví, le abrí las cajas, le dije que tenés más y dame que tenés más, yo sé que tenés más y que las vamos a torturar si no me das, qué sé yo. Y bueno, entonces yo le fui abriendo las cajitas, tengo uno con cambio, qué sé yo. ¿Conocían el lugar por cómo se manejaban? Se manejaban como que conocían, no sé si con datos o que lo conocían, no sé. Ya hubo varios robos en este lugar, ¿piensan tomar alguna medida de seguridad? No sabemos qué, porque yo había puesto cámaras y en uno de los robos que me entraban por el ventilum me robaron las cámaras. Entonces ya, tampoco, es como que yo bajo los brazos, digo bueno, así total, con cámara o sin cámara o cosas, no se encuentra nadie, ¿viste? ¿Podrían hacer el relevamiento de cuánto se llevaron? No, todavía no lo hice y no quiero decir tampoco el moto porque me ha jugado en contra otras veces que lo he hecho. Así que no quiero decir. ¿En algún momento tuvieron temor porque sacaron un arma, les dispararan? No, no, arma tenían, tenía un arma corta, no, cuando nos llevó para allá atrás, por ejemplo, una de las chicas lloraba y entonces la otra dice, no llores que nos van a hacer algo. ¿Qué? Dijo, volvió, dice, no, no, que no llore, le decía, bueno. Y se volvieron y robaron tranquilos, o sea, se sirvieron lo que quisieron. Y después yo escuchaba que la puerta se abría y se cerraba, se abría y se cerraba y no sabía si se habían ido o no, no animábamos a salir. ¿Cuánto tiempo? Porque a mí me volvieron a llevar para allá atrás. ¿Cuánto tiempo estuvieron? Estuvieron algunos minutos, no sé, tal vez cuatro o cinco minutos estuvieron entre que entraron, entre que nos robaron, que nos llevaron para allá atrás y que se quedaron robando después. Y bueno, y cuando entró la gente, los que entraron, ellos salieron tranquilos, no sabían que eran ladrones. Y cuando yo escuché varias veces la puerta, me asomo despacito y veía la gente que estaba caminando adentro del kiosco tranquilo, entonces yo digo, bueno, ya se fueron. Entonces salgo y sí, ni se habían dado cuenta que eran ladrones. ¿Es cierto que usted le reconoce la cara a uno de los ladrones? ¿Lo vio? Yo, al que tenía la cara deformada. La otra chica, sí, por ahí le reconocería porque al chico que entró primero, que le hizo la... o sea, el que anotó el número para la carga... No sé si tenía algo pegado. Yo parecía que la cara quemada. Y la otra chica me dice, no, lo que tenía un nylon pegado. Así que no sé bien qué era lo que tenía en la cara. Marta, ¿y cómo siguen ahora? ¿Todo de la misma manera como hace 20 robos atrás o piensan...? No tenemos qué hacer porque si vos cerrás la puerta con llave, por ejemplo, ¿no? Ponés un timbre, todo bien. Ponés un timbre y ¿qué haces? ¿Qué le vas a abrir? ¿A la mitad la gente no le va a abrir por las dudas? ¿Qué vas a hacer? Si el que vino tenía la cara normal, o sea, una persona normal que viene a hacer una carga virtual. ¿Cómo te cubrís? No te podés cubrir. Y el botón antirrobo tampoco porque no te animás a apretarlo. Porque cuando te están apuntando, vos no lo vas a andar apretando el botón. Yo, por lo menos, no. No sé.